Corresponde ahora el tiempo para los representantes de los bloques. Empezamos por el frente de todos. Tiene la palabra la diputada Alicia Aparicio. Gracias, señor Presidente. Hoy debatimos de cara a la sociedad, con responsabilidad y transparencia. Como nunca se ha efectuado en este Congreso, por la triste historia de procesos de endeudamiento. Hoy estamos acá por primera vez discutiendo, dando nuestras opiniones y sentados y haciéndonos responsables. Hoy el país nos está observando de qué manera afrontamos nuestras responsabilidades, sin que sea una decisión unilateral informada en cadena nacional. Escuché a un diputado decir, por primera vez en la historia de este Congreso, va a tratarse un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es una señal clara de la actitud responsable y democrática del Presidente Alberto Fernández. De entender que las obligaciones intergeneracionales que superan a un gobierno o una generación, las tenemos que discutir como política de Estado dentro del Parlamento. Estas palabras son del Presidente de la Cámara, Sergio Massa, que comparto plenamente. Y esta decisión del Presidente de la Nación nos devuelve una facultad en la materia y una mayor y mejor institucionalidad. Este acuerdo es el único posible, en las circunstancias que hoy vive nuestro país, de hacer frente a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, sin acumular nueva deuda en dólares, es decir, le pedimos plata al fondo para pagarle al fondo los vencimientos insostenibles del crédito del 2018, y así mejorar los vencimientos insostenibles que hemos heredado. Nuestro país no puede hacerse cargo de los pagos acumulados y brutales sobre el 2022 y sobre el 2023, respectivamente de 19.000 millones y 20.000 millones. La diferencia positiva de la balanza comercial, que fue récord el año pasado, de 15.000 millones de dólares, no alcanzan para pagar uno de estos pagos, que es el del 2022, de 19.000 millones de dólares. El resto, y sin tener en cuenta el resto de las obligaciones que además tiene que afrontar el Estado Nacional. Para tener una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, el crédito otorgado es semejante al que asistió el Fondo Monetario en el momento de la pandemia a 80 países por un monto aproximado de 50.000 millones de pesos. Los desembolsos se utilizaron principalmente para financiar la formación de activos externos y para cancelar deuda de los acreedores privados en moneda extranjera insostenibles en ese momento que podían haberse reestructurado. Deuda externa que además se aumentó irresponsablemente entre el 2015 y el 2018. El propio Fondo Monetario reconoció el fracaso del plan acordado y en diciembre último expresaron, estas son palabras del Fondo Monetario, los reembolsos insostenibles, la fuga de capitales de los residentes, la fuga de los capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio depreciándose y de esa manera aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública y debilitando los ingresos reales, sobre todo de los sectores más humildes de nuestra población. Es decir, el programa acordado entre Macri y el Fondo Monetario fracasó en sus objetivos de reestructurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa y en propiciar un crecimiento económico. En esa instancia es que nuestro gobierno logra refinanciar con el Fondo Monetario Internacional el programa Standby por uno nuevo, un programa de facilidades extendidas con otro perfil de vencimientos sin comprometer el desarrollo sustentable de nuestro país. Y aquí traje un gráfico donde muestra en rojo los pagos concentrados durante el 2022 y 2023 que acumulaban más de 39.000 millones, sumado el 2024, los 44.000 millones y lo conseguido por este nuevo programa de facilidades extendidas, 4 años de gracia que está en azul y 12 años para realizar los pagos. Trabajamos en políticas acordadas que nos permiten crecer, estabilizar la macroeconomía, fortalecer el mercado interno y desarrollar el mercado externo, necesitamos cambiar la matriz productiva, agregar valor a nuestras exportaciones y diversificar las mismas. Nuestra principal restricción, y así lo entendió el Fondo Monetario, es externa, son las divisas que no tenemos para hacer frente al crecimiento de nuestras industrias y de nuestro país. Esto, lo que permite esta posibilidad de crecer, esta nueva mirada en el acuerdo, nos permite que el incremento que tuvimos, el crecimiento económico que tuvimos en el 2021 sin precedentes, 10.3, debido a las políticas que nuestro gobierno aplicó, pagar nuestros compromisos como Estado-Nación. Todo esto que se logró es inusual, en el marco de un programa con el Fondo Monetario. Se logró un acuerdo, ¿por qué inusual? Porque se logró un acuerdo sin políticas de ajuste, con un incremento del gasto real en todos los años del programa. Esto que significa que podemos sostener el crecimiento. Esto nos permite un camino de transitabilidad para nuestro país, en donde va a haber mayores posibilidades, certezas y una visión de futuro para nuestros compatriotas que puedan desarrollar sus actividades teniendo certeza en cuanto a su desarrollo, ya sea productivo, laboral, a quien estudia, proyectar su vida. El programa además incluye elementos para mejorar el crecimiento y sostenerlo, a través de políticas para movilizar el ahorro y crear un mercado de capital interno, que eso ya se está trabajando y lo estamos teniendo, porque no teníamos crédito externo cuando subió el gobierno y hemos creado un incipiente mercado de capitales. Va a mejorar la gobernabilidad y la transparencia y promover la inclusión laboral y de género. También el programa apunta a alentar la inversión, sobre todo en los sectores estratégicos de nuestro país, una inversión en ciencia, en tecnología, en infraestructura y social, todo aquello que sustenta un crecimiento. Cabe declarar que el proyecto de ley que hoy sometemos a consideración en nada invalida lo dispuesto por el Presidente de la Nación en el decreto 239 del 2021 que promovió la denuncia penal. En las comisiones hemos escuchado a los funcionarios, a los representantes de organizaciones laborales, del trabajo, de la producción y también nos hemos escuchado entre nosotros el oficialismo, la oposición expresar sus opiniones con madurez y responsabilidad, entendiendo que este es un problema de la Argentina, no de un gobierno, es del Estado-Nación, es darle continuidad y debemos respetar esa institucionalidad. Mire, señor Presidente, a nosotros nos eligieron para resolver los problemas de las argentinas y los argentinos, y esa es nuestra responsabilidad, aliviar dichos problemas y darle a nuestros compatriotas certezas y un sendero de crecimiento. El pueblo argentino conoce bien al Fondo Monetario Internacional, lamentablemente, desde que cada argentino nace, lamentablemente, pero nosotros no los volvimos a traer, pero sí seremos otra vez quienes resolvamos el problema, logrando nuestros objetivos de independencia económica y soberanía política. Hoy no hay nada para festejar, no habrá ganadores, solo deberá primar en nuestra decisión como legisladores, la responsabilidad y el cuidado de nuestra institucionalidad. Nuestro gobierno se hace cargo del mandato que nos llevó a las urnas, de resolver la deuda heredada sin beneficios de inventario, y solucionarla de manera definitiva para que ponera a nuestro país en el camino y en el sendero del desarrollo y la recuperación. Señor Presidente, tenemos un gran desafío por delante. El Presidente de la Nación, en su mensaje de apertura, nos propuso dejar de ser víctimas de todo y pasar a ser propulsores, impulsores de nuestro destino. Muchas gracias, señor Presidente, y adelanto mi voto positivo. Muchas gracias, señora diputada.